Buenos días, aquí estamos en la ciudad de Córdoba, fines de junio de 2017, con Fernando Calderón y con Fernando Mallorca. En un momento muy importante de las ciencias sociales cordobesas, que es la presentación de un libro, un libro muy importante, que son las antologías, la antología que le preparó Claxo a Fernando Calderón y que lleva por título La construcción social de los derechos y la cuestión del desarrollo. Fernando, si te parece, sería importante compartir con la comunidad parte de lo más interesante que puede tener un texto, que es lo no dicho del texto. Y ahí un poco comentarnos tu experiencia de vida y cuáles son los registros que te han permitido desarrollar este texto. Bueno, antes que nada, un gustazo volver a estar en Córdoba, gracias por esto, gracias a Claxo. En mi vida ha habido algunos hitos que me han permitido en esas circunstancias producir un conjunto de investigaciones y de trabajos y de reflexiones teóricas, sobre todo sobre la sociología latinoamericana. El primer hito ha sido la Revolución Boliviana. La Revolución Boliviana ha construido para mí un acto histórico, que es una bisagra entre el siglo XX y el siglo XXI de Bolivia. Seguimos viviendo la Revolución del 52. El segundo tema clave, también un acto de héroes y tanatos, ha sido la experiencia en Chile, bajo el gobierno reformista de Frey y el gobierno revolucionario democrático de Allende. Yo estudié en Chile, viví en Chile, viví los momentos más extraordinarios en Chile y también los momentos más trágicos en la materia de Chile, como parte de todo el mundo intelectual mundial que se hizo latinoamericano, con el chicle de Allende, una experiencia arónica. Y ahí construí el núcleo de mi investigación básica, como los que fueron mis maestros para pensar, que se me dio en español, que son fundamentalmente en su falito, que fue mi director de tesis en la licenciatura, Alan Tureni, de Berchia y Manuel Castells, del doctorado formalmente, pero después he estado toda mi vida trabajando con ellos y alimentándome y discutiendo con ellos a lo largo del camino. Un tercer acto, si tú quieres, ha sido la experiencia de las dictaduras y de la transición a la democracia en América Latina, que la vivía a la vez en Argentina, México, Chile, Bolivia y Francia, vivían esa doble transición del fin de una cosa y el comienzo de otra en esos países, sufriendo y trabajando, siempre peleando por la democracia en Chile o en la Argentina, que de Chile salía a la Argentina, volvía a Bolivia y volvía a la Francia, pero eso fue una cosa fundamental. Otro acto importante que ya no tiene que ver directamente con estas experiencias históricas que son las fundantes, ha sido haber trabajado durante mucho tiempo en Naciones Unidas, haber trabajado primero en la CEPAL, tratando de hacer las consideraciones sociológicas de la transformación productiva con la equidad social, alcanzamos a hacer los aspectos culturales que está reflejado en el libro con unos colegas, Ernesto y Martín, Ernesto, otro en la CEPAL, y después trabajé en casi 18, 19 años con los informes de desarrollo humano del PENID, y ahí para que la línea con Amartya Senni no hubo un crack, con otras experiencias extraordinarias, porque además me llevó, junto con mi experiencia de Claxo, no solamente a trabajar en América Latina, sino desde América Latina a trabajar en otras partes del mundo, con otros trabajadores, trabajadores de Roma, trabajadores de Asia, tratando de pensar. Y de Isaacer, algo que tú le envaloras muy bien en el prólogo que hace, es, viendo estas realidades concretas, con mis lentes latinoamericanos, entender un mundo global desde nuestra vida, o tratar de entender, o tratar de llevar nuestras realidades para que ellos entiendan, y según las distintas circunstancias. Alguna vez, por ejemplo, en Finlandia, fue fantástico hablar de América Latina, a los finlandeses, cuando América Latina venía bien, entonces no era la guitarra, lamentos y no los resultados, de hechos concretos. Claro que no era la guitarra. Fernando, en esto que tú dices, intentar pensar América Latina, o el mundo de América Latina. En tu obra, hay varios sistemáticos, y varias categorías, que ha sido elaborando, el sistema de actores, por ejemplo, por un lado, tu política deliberativa, tu plan ha programado, y yo siempre desierto, tu idea de construir una historia histórica, para pensar en el proceso, y varias otras, como estas últimas, pistas que tú dices, para pensar y comparar a América Latina, y sus modelos de desarrollo, a partir de orientaciones, por tipo biológicas. Es decir, en esta obra, que desarrollas desde, desde principios de los 80, presente, porque tu antología, tiene textos, de ese transcurso del tiempo, ¿cuáles serían tú, algunas de las categorías centradas? Mira, mi categoría central, es el conflicto social, y los actores, o sea, desde el conflicto social, miro el desarrollo, el conflicto social, miro los derechos humanos, desde el conflicto social, y sus actores, miro las orientaciones políticas, desde el conflicto social, y los actores, pues mirando las representaciones del conflicto social. El núcleo de mi análisis, tiene que ver con las capacidades de la sociedad. Ese es mi núcleo, y ahora eso, desde un sistema de valores, y ese sistema de valores, tiene que ver, fundamentalmente, con valores éticos, fundantes, de nuestra propia construcción histórica, cultural, latinoamericana, que es la autonomía, la independencia, y libertad, los derechos humanos, en un sentido indisocial. Y no deja de ser, el motivo que empieces, y la pregunta de Esteban, acerca de, las experiencias de vida, que marcaron tu obra, tu construcción intelectual, empiezas mencionando, la revolución boliviana, que es la nacional, la revolución nacional, que sería, el conflicto, que transforma, conectividad en la íntima sociedad, ¿no? Y en los últimos años, has estado, mirando, fijando, tu atención, en el tema, de confesión democrática, que es más bien, un tipo de procedimiento, del conflicto, con la vía pacífica, y con la vía institucional. ¿Cómo ves esa atención? O sea, yo creo que la democracia, es un orden conflictivo, o sea, el conflicto social, es transversal, y va más allá de la democracia, pero si la democracia, no regula los conflictos, y la construcción de los conflictos, no se hace en cambio democrático, la lógica y el resultado, de los conflictos, y los actores, es distinto. O sea, la construcción de la emancipación, pasa por la propia construcción, de la democracia, la democracia, es un fin y su medio, pero es una forma de vida, sobre todo. Y hay formas de democracia, una cosa es la democracia liberal, otra cosa es una democracia deliberativa, otra cosa es una democracia, etc. Los componentes, y eso es la democracia, pero de todas maneras, lo que alimenta, y no saben que es la democracia, sino también el desarrollo, es el conflicto. hablando como un todo gran proyecto intelectual, es un tipo de experiencia que no se hace sola, como bien has mencionado, cuando mencionaste la experiencia, el Siren en particular, creo, revisando tu, tu ontología, se observan nombres, compañeros, colegas que tienen compañeros, en esta producción. Quizás nos puedas comentar algunas palabras de algunos de los autores con los que has escrito, de algunos de los textos que aparece ahí, para dar cuenta de que se trata también de un proyecto que es individual en tu producción, pero que es inserente en el registro. Colegio. Sí, exacto. Sí. Bueno, hay distintos momentos, por ejemplo, el mundo con el cual yo he dialogado, la revolución boliviana, a lo largo de mi vida, es muy variada, desde discusiones con actores mismos de la revolución, tanto liderato, como actores sociales de base, han sido importantes, porque me acababa de contar a Fernando la historia de un levantamiento en Ayopaya, en el año 46. La tragedia de ese levantamiento, recién la descubrimos, y los resultados de la vida cotidiana en los que se levantaron, en los años 80, en un trabajo de campo, después de una tremenda falla con los propios actores, que eran señores de una revolución vieja. Desde eso, hasta dialogar con lo más importante, de la inteligencia británica, francesa, o norteamericana, o latinoamericana, que disfruten la revolución boliviana. Entonces, pasando por conversar con los líderes de la revolución. Siempre me han gustado también las cosas ocultas, lo que no se ve, pero lo que hay detrás de la revolución, qué pasó con los hijos, qué pasó con las mujeres, qué literatura leía. Eso me permite entender la cosa. En Chile, me pasó más o menos lo mismo. Tengo la suerte de tener una relación con Allende, gracias a una relación que tuvo un padre con él. Entonces, mi vida y mis amigos y mi generación, de latinoamericanos y de chilenos, ha sido fundamental, y no solamente falesto. Yo cuando llego a Chile, a Santiago, y sobre todo al Paraíso, llego a mi casa, es como si llegara a Cuchaván. No pasa nada. Me encuentro, hablo, sé la historia, sé lo que pasa. Cada vez que voy, me pasan hechos similares a estos de Allende, y que tienen que ver más directamente con la propia historia. La Argentina, igual, como me comentaba de mi amigo Otto Smukler, teníamos un grupo de estudios, que para mí fue fundante, que no está recogido en la antología, que es cuando lanzamos la discusión de la modernidad y la postmodernidad en América Latina, y convocamos a buena parte de los conectores y a otras partes del mundo a discutir. En un agencia se hizo acá en Córdoba, Aricó, Smukler, Oscar del Barco, Oscar del Marco, El Negro por Tantiero, Landi, teníamos un grupo de 12 o 14 personas que nos juntamos durante un par de años a discutir teorías sobre modernidad. Nos discutíamos en ese entonces textos, desde canta hasta los últimos textos, brodelo, lo que tú quieras, y discutíamos entre nosotros. Tú hiciste un texto, salió un texto tuyo, con un título muy superhéroe, que se ve, que no es de la antología, es de cómo pensar la modernidad de América Latina sin dejar de ser indios. Bueno, ese fue producto, el libro ese es muy importante, pero fue producto de este asesorio, de ese grupo. De un diálogo colectivo, de un intercambio. Era un grupo de estudios. Nunca supe ser un grupo de estudios, un macho para. Esa es la otra faceta que nos llegaba a un poco. Exactamente, lo que no podía faltar. No, es súper súper. Nos juntamos cada 20 días, 15 días, y después de la reunión, nos vamos a contar. Al final, yo decidí hacer un homenaje a todos estos que me habían querido y tratado tan bien. Toto preguntarle a Cora, y su gran razón me pasa. Dije, voy a gastar toda la plata que tengo. Pues me invité y estuvimos chupando y comiendo desde la tarde hasta las 3, 4 de la mañana. Fue maravilloso. El parcinero era el pan charicó que me enseñó a hacer parcinero. Ay, el hueso tiene que ser de no sé cuántos centímetros. No pongas directo el carbón en el carbón. La clase que me dio a Ricó sobre cómo hacer un asado fue tan importante como sus enseñanzas que me dio sobre gran chino. Bueno, Fernando, te quiero agradecer muchísimo por ser parte del grupo de trabajo de Clexo, igualmente Fernando Mayorga. Y está una invitación entonces a la lectura del libro. El libro es un texto capital para la ciencia social y la sociología latinoamericana y Fernando es la personificación de esa misma historia. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.